Los gatos son vivos, hay que ver bien los animales, porque solo hablar les hace falta. Llevamos al gatito al veterinario. Aquí vamos como adoramos tanto a este huevito. Aquí lo llevamos, pero va bien arisco. No se quería meter, ¿no? Tan lindo que amamos a este gato como la vida milla. Aquí lo llevamos a vacunarlo para la rabia, para las pulgas. Y es tan lindo que quiere salirse, pero tiene que irse ahí. Para las pulgas ya le pusieron. Ah, ya le pusieron. Lo van a operar de los dientes. De la dentadura, la encilla. Pero aquí va queriéndose escapar, pero aquí va bien sellada la bolsa. Ay, qué lindo, mi papá, ¿dónde está mi baby precioso? Ay, queriéndose salir, mira. Esto, esto es el niño que tenemos en la casa. La mitch. Mitch, mitch. Ay, qué lindo, mi papá, ¿dónde está mi baby precioso? Es que busca cómo salir. Tan lindo que es, adoramos. Y el que sabe que lo van a vacunar. Ay, sí. Tan lindo que es. No conoce. Y el es el y para meterlo, a ver cómo hace. Mitch. Má, má. Má, má. Mitch, papá. Ay, mitch, mi baby precioso. Ay, no. Queriéndose salir, ¿eh? Sí, sí. Mitch, papá. Ay, mitch, mi baby precioso. Como sabe que lo van a vacunar, pero dice ella que con la vacina se va a engordar con la vacina, cuando le hagan de lo sencillo, caro, sabe, ¿eh? Aquí venimos del hospital a vacunar a Mish, porque adoramos a este gato, pero mire, cuando ya veníamos nada, dijo, solo se metió a la jaula, como que dicen, vámonos ya, bien saben, mira, solo hablar le falta, así es que aquí andamos con Mish. Pero como que le dolió la inyección, ¿verdad? Ay, sí, casi le hizo así, mirá, queriendo morder al hombre, pero ya pasó de la vacuna y falta que lo operen de la encilla. De la encilla, eso creo que lo vamos a tener que dejar así unas horas. Sí, pobrecito. Mish. Aquí vamos con Mish, pobrecito, que lo adoramos. Ya viene ya con el gato. Ya vengo del doctor con mi Mish. Que tanto, lo queremos, tío de puta, pérdida. Sí, ya conoce ya. Ya, él es lindo. Cómo los ha hecho llorar. Batallar con él y gastar, porque, mira, dos mil dólares. Casi, ¿verdad? Casi dos mil dólares en este gato, pero como lo ha ganado. Pero ya conoce, mire, ya quiere salir, como ya sabe que está acá. Abrí, allí, Diana, ¿no anda? Mire, ya está comiendo después de que le... Le subieron vacunas. ¿Qué le hicieron a mi Mish? Para, para, les toman la temperatura. Pero es para... Pero me da lástima cuando le pusieron la ampolla. Y le hizo al doctor, ¿verdad? Y imagínese a esa gente que a veces los lleva... Los mata. La última vez, porque les ponen una inyección para ahí quedan. Ay, cállate vos. Yo voy a llorar cuando ese gato se me muera. Sí. Es que es mi adoración, ese gato. Pero bien sabía que nos veníamos. Y bien buscó las aulas, como que dice, aquí me conviene para irme. Ah, para ir a mi Mish. Ah, los gatos son vivos, hay que ver bien los animales, porque solo hablar les hace falta. Sí. Yo tengo uno allá en El Salvador, pero cuando yo me vengo, ahí anda en las calles. Pero él sabe, cuando yo llego, ahí lo tengo debajo de la maca. Sí. Y lo adoro también. Y siempre que llega, ya sabe que... Ya sabe, como que gente... Y si no se tira por el solar, hasta que le abre la puerta y ya llega a comer, mira. Sí. Los animales hay que quererlo, son como uno de gente, lo único que no pueden hablar. Pero ellos son tan inteligentes. Sí. Mira, ya está comiendo y ya va a dormir. Está viendo qué. Ahorita ya se va a dormir, porque así fue la vez pasada. Sí, ya se va a dormir, porque... Pero qué animal más vivo, ¿verdad? Sí. La tía María, es Paz.es, ya caerá récord. La tía María, la tía María.